Ya tenemos al entrevistado de hoy, está del otro lado Carlos Pera, presidente de Audavi, la Asociación Uruguaya de Agentes de Viaje. Pera, buenas tardes, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Me atrevo a hacer una aclaración de que no soy el presidente de Audavi, la presidenta es la señora Macarena Pérez, pero sí soy el posero de Audavi. Bien, perfecto. El motivo de esta charla, de esta consulta con usted, tiene que ver con el corrimiento de las vacaciones de julio previsto por primaria, por el Codicen. Se sabe que van a ir dos semanas, desde el lunes 3 hasta el viernes 14. Y esto, por supuesto, lo veíamos ayer en el panel, acá en Buscadores, afecta los planes ya hechos por muchas familias para con los chicos. ¿Cómo repercute esto en las agencias de viaje y en los reclamos de la gente que ahora les cambiaron las vacaciones cuando tenían destinos comprados? Cuénteme. Bueno, la medida que tomó el Codicen, por un lado fue muy mal recibida por nuestra asociación y por consiguiente por los pasajeros. Pero dije por un lado, porque por el otro lado debemos de priorizar el tema salud, el tema sanitario, y como médico te digo que existe una gran circulación viral y que por consiguiente el Codicen, junto con el Ministerio de Salud Pública, habrán tenido sus verdaderas razones para tomar esta decisión. Si seguimos el hilo conductor de este tema, fíjate que el decreto del cambio de las vacaciones salió ayer, para empezar las vacaciones el día 3, lo que significa que las agencias de viajes o los operadores mayoristas no tienen un margen de acción para poder mover absolutamente nada. ¿Y qué respuesta se le está dando a la gente que ahora empieza a llamar a las agencias de viaje porque les cambiaron las fechas de los chicos en las vacaciones? ¿Qué respuestas se le está dando a la gente? Bueno, el tema es el siguiente. Yo acabo de llegar de una reunión con el Ministro Interino de Turismo, Remo Monseglio, en donde Remo también se comunicó con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y con las autoridades del Codicen. Entonces, vamos primero a tranquilizar, porque el gran movimiento, el gran susto, digamos así, surgió ayer. En segundo lugar, si miramos el almanaque y lo ponemos bien delante, la semana conflictiva es la semana que comienza el domingo 17, el lunes 17. Y si te fijas, es un lunes sándwich entre el 16 y el 18 de julio, que es feriado. Por consiguiente, muchos colegios, ese día intermedio, lo dan como a suerte. Entonces, nos quedan tres días de complicación, que son concretamente el 19, el 20 y el 21. Lo que se ha pedido, a ver, en realidad, nuestro primer pedido fue que se decretara que esa semana también fuera de vacaciones. Medio como que ese pedido no cayó bien, por lo menos a primera instancia. Segundo pedido, dijimos, bueno, señores, autoridades de la educación, qué posibilidades hay de que se justifique la falta de esos chicos en esos días presentando un documento de viaje que avala que ese estudiante tenía un viaje contratado previamente a la resolución. Y, bueno, este segundo pedido no cayó tan mal, pero esa solicitud debe ser presentada y aprobada por el Consejo de Educación. Entonces, yo creo que el camino a seguir va a ser el poder justificar esas faltas con un documento de viaje y que todos puedan ser felices en estas vacaciones de julio. ¿Por qué digo esto? Porque posibilidades de reprogramación o posibilidades de devolución hotelera prácticamente no existen. Es más, me atrevería a quitar la palabra prácticamente. ¿Por qué? Eso es inviable. Totalmente. Si alguien les pide, bueno, como ahora a mí me cambiaron los planes, precisó el dinero de vuelta o cancelarte al destino y ponerlo en otro o para otra fecha, cambiarlo de fecha, no existe. Imaginate decirle eso a una aerolínea. Imaginate hacerle ese planteo a un hotelero que tiene todo el mes explotado. Porque es más, amigo mío, es más, nuestro planteo inicial hace meses fue que las vacaciones de invierno... Recomponerte. A ver si lo... A ver, ahora, espera. Primera. Lo escuchamos, pero lo vemos congelado. Acá estoy. Ahora sí, ahora sí. Te decía, de que nuestro planteo inicial es que las vacaciones de invierno... Se ve que dejaron a Bariloche, quedaron congelados. Invierno, fuera del mes de julio. Entonces, las autoridades secundarias decidieron otra cosa. Muy bien. Entonces, ahora vuelven a una... Digamos, a nuestro pedido inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Teniendo las vacaciones en la segunda y tercera semana, como estaba previsto, coinciden nuestras vacaciones de invierno con las vacaciones de invierno de Argentina, con las vacaciones de invierno de Brasil. Por consiguiente, la hotelería, imagínate Bariloche, con la inmensa cantidad de estudiantes de que viajan en esta época del año. Están todos los hoteles explotados de reservas. Entonces, imagínense, chicos, que yo los llamo al hotelero y les digo, ¿sabes qué?, ¿sabes qué?, en Uruguay... Está complicado el diálogo. Bueno. Vacaciones, tengo que pasarlas a una semana antes. Es imposible realmente el cambiar la hotelería, y menos el cambiar vuelos charter o cambiar reservas aéreas en vuelos de línea regular. Bien, clarísimo. ¿Le encuentra alguna solución armónica donde ninguno de los actores termine enojado? Yo lo que creo es de que las autoridades, en una de esas, aceptan nuestro planteo. Los chicos podrán justificar sus faltas y toda la familia podrá pasear en estas vacaciones de invierno tranquilos, felices y disfrutando de un viaje en familia. Y para eso, ¿tienen pensado reunirse con autoridades de la educación? Porque se reunió con Monseilio, que es la cartera de turismo. Ahora falta ver qué dicen las autoridades de la educación. Las autoridades de la educación tomaron este planteo, este segundo planteo, como un planteo. Cualquiera de los dos fueron serios. Pero este segundo planteo lo tomaron con mejores ojos y sería presentado ante el Consejo de Educación, que es quien tiene que autorizar este nuestro pedido. Que implica que no se pase lista esa semana, sería la segunda semana de julio, ¿cómo? No, no sería así. Sería la tercera semana, o sea, la semana que comienza el 17. Sí. Y el planteo es de que se justifique la falta. No es que no se pase lista, sino que se... Porque en una de ellas no son todos los chicos que tienen que faltar. Claro. Pero sí, aquellos que tienen un viaje contratado, se les pueda justificar la falta con la presentación de un documento de viaje. Bien. ¿Es optimista? Yo sí. Por no decirlo, muy optimista. Bueno. Parece lo más sensato. La verdad. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero muchísimas gracias por esta charla, buscadores. Un gusto. Y a ver cuándo nos encontramos en Bukepu. Bueno. A las órdenes.